Hace unas semanas la actriz Daniela Berriel dio a conocer que en marzo del 2020 fue arremetida íntimamente por Eduardo, un amigo del actor Gonzalo Peña. Después de que Berriel hiciera su respectiva notificación a la autoridad, sí se detuvo a Eduardo. Sin embargo, ahora Daniela confirmó que el hombre que arremetió íntimamente en su contra fue puesto en libertad. A través de una rueda de prensa sentada al lado de su padre y a sus abogados, se explicó cómo la parte que está de acuerdo con Eduardo pidió la terminación de este proceso legal. Se informó que Eduardo fue liberado debido a una prueba de ADN, la cual demostró que supuestamente él nunca tuvo contacto íntimo con Daniela. El padre de la actriz salió a amparar a su hija. Uno de los abogados de la actriz llamado Oscar Ramírez consideró que en este caso hay muchas irregularidades, principalmente en esa prueba de ADN. El día que sucedió el acto se guardaron unas muestras, sobre estas se le extrajo a Eduardo pruebas que hizo la pericial, que es esta prueba de ADN. Ellos mencionaron que la pericial concluye que en la comparativa genética no había material de Eduardo dentro de esa prueba, pero afirman que eso no implica que él no haya arremetido íntimamente en contra de Daniela. Sin embargo, la defensa sostuvo en esa audiencia que ese perfil genético no correspondía a Eduardo, supuestamente. El abogado mencionó que a ellos nunca les dejaron presentarse al análisis y mucho menos, presentar a su propio experto en genética. Él menciona que están 100% seguros que estas pruebas fueron alteradas. Tenemos fundamentos claros para tener sospechas sobre las muestras que se tienen bajo resguardo. Durante muchos momentos, cuando Daniela habla, se puede escuchar que su voz está a punto de quebrarse. Aguantándose las lágrimas, la actriz presentó mucha valentía, señalando a los responsables de poner en libertad a Eduardo, afirmando que únicamente fue por el uso de influencias de la adinerada familia de Eduardo. Daniela Berriel dijo que tenía muchos sentimientos encontrados, principalmente por la probabilidad que existe que le hagan algo. Temo por mi persona y por mi familia, ya que el señor Eduardo queda franco, es poderoso económicamente. Ella hizo responsable públicamente a Eduardo y a su familia. Por si algo le llega a suceder, a cualquier persona implicada en este caso. Aún así, Daniela aseguró que continuará con todo hasta que se haga justicia. Dando a entender que quedó completamente demostrado el poder que tiene la familia de Eduardo. Y por esta razón, ella presentará el recurso de apelación. Vamos a presentar denuncias penales en contra del perito, del juez, del presidente del tribunal, de Eduardo queda franco y de sus abogados. Daniela también quiso invitar a todas las mujeres que hayan sido arremetidas íntimamente para que le notifiquen a la autoridad, asegurando que hay otras mujeres que fueron afectadas por el propio Eduardo. Quiero también comentar que no me arrepiento de haber denunciado. No me arrepiento de haber alzado la voz. Al respecto de la notificación de la autoridad que interpuso Daniela hacia Eduardo, la familia Ojeda compartió este siguiente comunicado. Con posterioridad al auto de vinculación a proceso, se practicó por las autoridades la prueba de ADN de las muestras obtenidas de Daniela al inicio de la investigación con el ADN de Eduardo, determinándose que no existía coincidencia y, por tanto, que este no tuvo contacto íntimo con ella, como se afirmó en la notificación a la autoridad. El día 9 de abril del 2021, con presencia de todas las partes interesadas, se celebró la audiencia, en la que el juez determinó que, ante la nueva evidencia concluyente de la inocencia de nuestro hijo Eduardo, lo procedente era ponerlo en inmediata libertad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.